A la alcaldesa, ¿alcaldesa tirar balones pegados con billetes de 500 pesos es una nueva estrategia o cómo lo definiría usted? Pues para empezar yo no vi ningún balón, entonces desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el trabajo y el esfuerzo y estar diario cerca con la gente. Bueno, no nos desviemos, estamos hablando… a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, 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 no. Compañero, su orden, por favor. El tema más importante, el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar, ¿eh? Quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a mover. Yo acuso persecución política por el caso de dos policías que salen a denunciarme y acusarme de privación ilegal de la libertad, de robo, de robo con violencia. Eso es lo que yo acuso. Y que el próximo 14 de marzo en la audiencia se les va a caer su montaje porque, oh sorpresa, creyeron que no había videos, sí hay videos. Y ahí se les va a caer todo el montaje que construyó el gobierno de la Ciudad de México. Gracias. Gracias compañeras y compañeros.